He tratado en vano de olvidarte, de pensar que tu nunca me quisiste Que solo fui un capricho de tu parte, y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone, y que con otros vengues mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Tras solo camino por la vida, llorando por ti Pidi mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone, y que con otros vengues mi dolor No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste Que ironía, pues solo me fingiste